Play the music, play the music, play the music, my son Play the music, play the music, play the music, my son Esto tiene el bajo, yo le quité el bajo ese Te pego mi macusa, se cayó tu mamua se Baila, baila macusa, yo no quiero el mamua se Te daré mi macusa, música sin mamua se DJ toque macusa, macusa sin mamua se Ella baila el macusa, ya no baila el mamua se New York City macusa, Miami sin mamua se Te pego mi macusa, se cayó tu mamua se Te pego mi macusa, se cayó tu mamua se Nacusa, 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 na moa se Macusa, 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 macusa macuace Acusa, 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 acusa Acusa, acusa Acusa, acusa, acusa Acusa, acusa, acusa Acusa Esto tiene el maco, yo le quité el maco Te pego mi macusa Se cayó tu macu Baila, baila, macusa Yo no quiero el macu Te daré mi macusa Musica sin macu Inside get toke el macu Makusa sin macu Ella baila el macu Ya no baila el macu Ni Roxy ni macu ixo Miami es sin macu Te pego mi macu Se cayó tu macu MAMACUSA MAMACUSA A coups a, a coups a, a moi c'est a coups a C'est a coups a C'est a coups a